Hola buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traemos el Unbox Unireview de la barra LED con 18 luces de 18W RGBWA más UV de la marca SEDS. En este caso tenemos dos unidades y veremos como sincronizarlas para que iluminen igual las dos. También veremos tutorial de un método artesanal de la mejor forma de colocar estas barras LED en trípodes T para iluminación. Veremos funcionando estas luces junto a otras también de la misma marca. Estas luces se pueden colocar con un controlador de MX o también en modo automático o en modo al ritmo de la música y cuenta con gran cantidad de efectos y colores. Os dejamos en la descripción del vídeo el link del review en nuestra web y el link para poder comprar el producto. Así que nada, si os interesa, quedaros un ratillo conmigo y ahora seguimos con ello. Aquí vemos la caja, recuerdo que tenemos dos unidades de esta barra, pero para el unboxing veremos solo una de ellas. Abrimos la caja y sacamos todo de ella. Vemos un cable de MX de muy buena calidad y el cable de corriente con conector powercon. También vemos estas dos piezas para colocar esta barra de luces en un soporte y sus cuatro tornillos. Por último sacamos la barra LED y las instrucciones. En las instrucciones podemos ver los modos que tiene, también podemos ver los distintos ajustes posibles y toda la información para el control de MX. Esta barra LED se ve muy robusta, resistente, con materiales de buena calidad. Cuenta con protección IP20 para interiores. Pesa 4,2 kilos y las medidas las tenéis en pantalla. Ahora le ponemos estas dos piezas para poder ponerlo en trípode. En su parte trasera vemos el ventilador, entrada y salida de corriente, la pantalla, cuatro botones de control, entrada y salida de MX y otro ventilador. El micrófono no he llegado a encontrarlo. Cuenta con 18 luces LED de 18W RGBWA más QV. En mi caso tengo dos trípodes con soporte T para luces en los que ya tengo varias luces puestas. Para poder poner también estas barras LED se me ha ocurrido hacer una modificación en las que añadiremos dos agujeros extra y estos agujeros extra deberemos hacerlos de forma centrada y ajustándonos a la posición del agujero de las dos piezas para soporte de las barras LED como podéis ver. Antes de ponernos a montar todo debemos probar que el tornillo entre sin ningún problema. Una vez comprobado quitamos las piezas adaptadoras para el trípode de la barra LED y las atornillamos al trípode. Ponemos la parte superior del trípode y atornillamos todas las luces que tengamos. Por último atornillamos la barra LED superior y así es como quedaría. ¡Gracias! ¡Gracias! Terrorística ERIC Hacemos lo mismo en el otro trípode con la otra barra de luces LED. LED. La idea de este invento es tener siempre todas las luces atornilladas a la parte superior del trípode y para desmontarlo primero quitaríamos la parte superior con todas las luces puestas y luego cerraríamos el trípode. Con bridas he dejado fijo una regleta con enchufes y ahí están conectadas todas las luces. También he conectado con un cable de MX la entrada y salida de MX de las dos barras de luces LED para que vayan sincronizadas. La barra que funciona como esclava en su pantalla la he configurado como A001 y la otra barra la he configurado como BE y cualquier número, ya que ese es el modo al ritmo de la música y según el número que elijamos tendrá distintos efectos. Gracias a este sistema montaremos todas estas luces en menos de 5 minutos y lo mismo a la hora de desmontarlo. Simplemente deberemos conectar el cable de corriente de la regleta de cada trípode. En mi caso tengo una instalación simple y todas las luces funcionan al ritmo de la música. También si quisiéramos podremos conectar con cable de MX todas las luces entre sí y controlarlas con una mesa de MX pero en mi caso prefiero tenerlo así. El micrófono de las barras de luces LED es poco sensible por lo que solo detectarán la música si están a un volumen muy alto. En mi caso funcionan perfectas teniendo detrás de ellas dos altavoces Mac y de 15 pulgadas a unos 3 o 4 metros de distancia. Estas barras LED iluminan muy bien tanto en ambientes con mucha luz como con poca luz. Os dejo con un último vistazo con varias fotos y vídeos de cómo ha quedado todo instalado y también de varios ejemplos de fiestas en las que he utilizado todo esto y también la disco móvil que hemos ido viendo en anteriores vídeos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si os ha gustado el video, dadle a like y suscribíos. Gracias.